La patrulla del Seprona de la Comandancia de Sevilla ha intervenido un total de 500 kilos de atún patudo y 100 kilos de pijotas que localizaron en el interior de un camión de pequeñas dimensiones y en una nave de la misma zona comercial donde encontraron el vehículo. Al no tener documentación que avalara su procedencia, los agentes lo depositaron en el Banco de Alimentos de Sevilla, donde después de analizarlos han sido dados como aptos para el consumo humano y se repartirán entre los comedores sociales de la provincia. ¡Suscríbete al canal!